Love Love Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y ama el amor como lo haces con esos amantes Y ama el amor como lo haces con esos amantes Y ama el amor como lo haces con esos amantes Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y ama el amor como lo haces con esos amantes Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y ama el amor como lo haces con esos amantes Y ama el amor como lo haces con esos amantes Y ama el amor como lo haces con esos amantes Gracias por ver el video